Hola a todos, yo soy Nana y en este Domingo Random voy a hablar por fin sobre Kingdom Hearts. Los que nos conozcáis un poco en este canal sabréis que Kingdom Hearts es mi saga de videojuegos favorita. En general, toda la saga, soy una hiper ultra mega fan, quizá incluso puedo rozar la obsesión, pero bueno, eso es un tema aparte. Y de hace mucho tiempo, en muchos comentarios siempre me habéis preguntado, oye Nana, ¿por qué Kingdom Hearts va a empezar? Oye Nana, ¿cuándo es tu Kingdom Hearts favorito? Y he visto como otros usuarios también contestaban, pues que evidentemente cada uno tiene una opinión, ¿vale? Y desprestigiaban u obviaban algunos juegos en Kingdom Hearts que para mí, y creo que para muchos, son verdaderamente importantes para toda lo que es la trama y comprenderla perfectamente. Por ello voy a hacer dos cosas en este vídeo. Lo primero es ordenar los Kingdom Hearts cronológicamente según su historia, lo que te cuentan. Y por otra parte os voy a decir en qué orden los jugaría yo. Además, ya que estamos, os voy a hacer una breve sinopsis, pues más o menos, de cada juego y cómo se mezclan, etc. Así que sacad palomitas que puede que estoy de semilla de las manos y ¡vamos allá! Si analizamos la historia de Kingdom Hearts cronológicamente, el primer juego sería el Bye Bye Sleep. Es un juego que salió para PSP en el que precisamente nos llevamos a los personajes principales de Kingdom Hearts. Es decir, no llevamos ni a Sora, ni a Riku, ni a Kei. En este caso nos cuenta la historia de Terra, Ventus y Aqua, que son unos herederos de la llave espada que se encuentran haciendo un examen para ver si pueden ser maestros de la llave espada y de repente se lía petarda puesto que salen unas criaturas llamadas Nescientes. Entonces deciden investigar los mundos de Disney para ver de dónde han salido estos Nescientes, qué pasa, qué ocurre, etc. Este Kingdom es muy importante para enterarte de cómo se ha liado petarda toda la saga. Nos cuenta muchísimo cómo surgió Xehanor, que es el malo de toda la saga. Nos cuenta también por qué Sora, Riku y Keiri pueden llegar a ser portadores de la llave espada más adelante. Y también lo más importante es que te profundiza muchísimo en la historia de Ventus, que tendrá muchísimo que ver con Sora más adelante. Por lo que es un juego realmente imprescindible si quieres comprender lo que es todo el universo Kingdom Hearts y por qué pasan las cosas años después. El siguiente juego en orden cronológico sería el Kingdom Hearts 1. No voy a hablar mucho de esto porque creo que muchísimos lo conocéis. Te cuenta la historia de Sora con sus amigos Riku y Keiri que quieren explorar mundos. De repente la oscuridad llega a su isla, la isla del destino, y de repente Sora es capaz de empuñar un arma que se llama llave espadas. Acaba en otro mundo en el que encuentra a Donald y a Goofy y la misión de Sora por aquel momento era encontrar a sus amigos, pero luego sale toda la trama del rey Miki, lo que pasa con los sin corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vienen ya las tramas enlazadas de varios juegos. Hay un momento en el Kingdom Hearts 1, bastante más acercado al final, en el que Sora intenta salvar a Keiri y por ello se tiene que convertir en un sin corazón. En ese momento en el que Sora se convierte en un sin corazón, empezaría el Kingdom Hearts 358 dos días. ¿Qué te cuenta? Muchísimo, pero muchísimo la historia de la organización 13. Te cuenta la historia de Roxas, que como todos ya lo sabréis es el incorpóreo de Sora. Entonces Roxas forma parte de la organización 13. También en esta entrega te encuentran la historia de personajes tan míticos como puede ser Axel y nos encontramos con un nuevo personaje llamado Xion, que luego resultará ser una propia defectuosa de Sora. Este juego está muy bien para entender toda la paja mental de los incorpóreos, de todo lo que ocurría en la organización 13 antes del Kingdom Hearts 2. Y por supuesto también hay un detalle muy importante en este juego, y es que te explica también más profundamente, pese a que posteriormente también se explicara, el por qué Riku tiene la apariencia de Amsen. Es un juego muy bonito, es un juego muy lacrimógeno, y la verdad es que pese a que tampoco es un super ultra mega importante, te ayuda para comprender mucho mejor la saga y la historia no te va a dejar para nada indiferente. Si os gustan los tejemanejes de la organización 13, es nuestro juego. Y aquí también volvemos a historias que se mezclan. Hay un momento en el 358 a 2 Days en el que se escucha o se va diciendo que ha entrado Sora al Castillo del Olvido, que recordemos que es donde estaba toda la organización 13 mientras tú llevabas a Roxas, etc. En el momento en el que Sora entra al Castillo del Olvido, cronológicamente coincidiría con el Chain of Memories. El Chain of Memories es un juego totalmente olvidado, totalmente desprestigiado, y yo creo que es un super imprescindible para enterarte de qué leches pasa en el Kingdom Hearts 2. Si bien es cierto que su sistema de juego era bastante raro, puesto que lo recordaréis porque es el juego en el que tú luchas con naipes, naipes que tienen habilidades, compañeros, etc. Pero de verdad la historia es muy muy importante. Hay detalles como... Si tú no juegas este juego y llegas al Kingdom Hearts 2, en el Kingdom Hearts 2 se habla de la organización 13, pero en el Kingdom Hearts 2 no salen 13 miembros. ¿Qué pasa con los miembros que no salen? ¿Dónde está el resto de los miembros? ¿Qué pasó con ellos? Es super importante también por el hecho de que ahí también te explica mucho mejor la aparición de la bruja Namine que veremos en el Kingdom Hearts 2. Te están explicando al fin y al cabo cómo empezó la historia con los nuevos villanos que te van a encontrar en el Kingdom Hearts 2. Así que pese a que es un juego que tampoco os va a flipar la jugabilidad, o sí, yo qué sé, su opinión personal, de verdad tenéis que jugarlo para entender muy bien lo que va a pasar después. Y cuando termina el Kingdom Hearts 2, que termina con Sora, Donald y Goofy en cerronas cápsulas de restauración, comenzaría el Kingdom Hearts 2. Y de hecho al principio el Kingdom Hearts 2 es la parte de Roxas. Creo que todos habéis jugado al Kingdom Hearts 2, por lo que tampoco voy a contar mucho la sinopsis, básicamente va de cómo se soluciona todo el follo entre la organización 13 y cuáles son sus verdaderos objetivos. También es importante para intentar diferenciar quién es Samson, quién es el maestro Xehanor, quién es el ayudante, es decir, es un poco complicado, pero bueno. El Kingdom Hearts 2 es un juego que os vais a gozar muchísimo si os he gustado toda la saga, porque yo creo que al final le salió un juego muy cerradito y muy recomendado. Después del Kingdom Hearts 2 viene el Kingdom Hearts Recode. Si bien es cierto que cronológicamente tiene una cierta lógica, para mí creo que es el juego de mayor relleno que han metido, puesto que es de los pocos que no te profundiza mucho la trama. Básicamente va de que Pepito Grillo revisa sus diarios, y encuentra una frase que pone, gracias a Minet. Y más adelante encuentra una frase que pone, debemos regresar para calmar su dolor. Se emparanoian mucho, quieren ver qué leches está pasando, qué significa eso, por lo cual el rey Miki digitaliza el diario de Pepito Grillo para poder acceder a esos mundos digitalizados e investigar qué pasa. No os voy a contar más porque tampoco la historia es para tanto, pero bueno, ahí está. Y por último nos encontramos con el Kingdom Hearts Dream Drop Distant, que salió para la 3DS hace relativamente poco, y al que muchos no habéis jugado porque desgraciadamente no vino traducida al español, y Sora está en inglés con subtítulos en inglés. Ojo, cuidado, y antes de nada os voy a decir que es un juego que aunque no sepáis mucho de inglés, con los subtítulos y la trama en sí es muy fácil de comprenderlo, y es un imprescindible, pero un imprescindible, para cuando salga el Kingdom Hearts 3 enterarnos. En esto os voy a contar un poquito más la historia y es complicado, espero no liarme. Básicamente trata sobre que Sora y Riku se están examinando, al igual que hicieron en su tiempo Terra y Agua, para llegar a ser maestros de la llave espada. Una de las pruebas que tienen que hacer es que Maestro Jensit los envía a 7 mundos que han sido reconstruidos y despertarlos mediante las cerraduras típicas que todos conocemos. En esos mundos ahora son unos bichitos que se llaman los atrapasueños. Aquí aparece un personaje muy importante y el que la haría petarda, que es Terra Xehanort. Hay gente, los fans lo llaman Terranort o algo así. Terra Xehanort es el corazón de Xehanort apoderándose del cuerpo de Terra. Y tras su montón de movidas, Koji declara que es Amsen. De repente, miembros de la Organización XIII empiezan a resucitar, vuelven a aparecer en X mundos, pero ya con su forma normal, es decir, por ejemplo, Axel ya es Lía. Cuando ya consiguen despertar los mundos que le encargó Jensit, Sora se pierde y se queda atrapado en el mundo inexistente donde se encuentra con Terra North, llamémoslo así, ¿vale? Y empieza a explicar la verdadera intención de la Organización XIII en un inicio, que era dejar un cachito del corazón de Xehanort en cada miembro de la organización para intentar controlarlos mejor. Lo que te cuenta es que quiere volver a hacer una Organización XIII nueva y el último miembro quiere que sea sola. Pasa una serie de batallas, acontecimientos y ya el juego termina. El juego termina dejando las cosas abiertas para el Kingdom Hearts 3. ¡Ojo, cuidado! Spoiler de cómo acaba este juego. Pasadlo un poquito si no queréis enteraros. Riku es nombrado maestro a la llave espada, pero Sora no, por lo que Sora decide seguir entrenándose para llegar a ser maestro. Axel, Lía, es portador de la llave espada. De repente tiene una llave espada y todos hicimos... Y por último, el maestro Jensit le pide a Riku que traiga a Keiri porque también quiere adiestrarla en las artes de la llave espada para convertirla también en maestra. Y aquí supuestamente vendría el Kingdom Hearts 3, aunque hay otro juego que es el Kingdom Hearts 3 y yo no lo he jugado por lo que tampoco os puedo contar mucho más. Sé que es complicado, sé que este video tiene que ser un tostón, pero no sé cómo hacerlo más rápido sin dejarme cosas en el tintero, pero bueno. Total, dicho todo este tostón, la línea cronológica, según la historia de Kingdom Hearts, se nos quedaría así. Y ahora llega la eterna pregunta que muchísimos me hacéis, que es ¿en qué orden juego los Kingdom Hearts? Pues para ello yo tengo una rápida respuesta que yo siempre recomiendo que juguéis a los Kingdom Hearts según su fecha de lanzamiento, según el orden en el que fueron sacados al mercado y creados. Muchos no estaréis de acuerdo, y de hecho hay algunas cositas que voy a puntualizar ahora, pero yo creo que es la forma en la que más vas a disfrutar de los Kingdoms y al fin y al cabo tiene un orden entre comillas lógico. Porque si juegas primero, por ejemplo, al Bye Bye Sleep, vale, bueno, te va a gustar, no vas a entender una mierda, pero bueno, y sabe por qué juego más rapidito. Pero si vas jugando otros juegos, el Kingdom Hearts 1, el Kingdom Hearts 2, el Chain of Memory, cuando juegues al Bye Bye Sleep comprenderás muchas cosas y por ejemplo te llegará mucho más a la patata. Por lo que, en mi opinión, yo los he jugado siempre por orden de fecha de lanzamiento y yo me he gozado de la saga como una marana en un charco, pese a que posteriormente, tras haberme pasado los Kingdoms 20 veces, lo haya jugado todo cronológicamente para entenderlo mejor. Así que según el orden de lanzamiento, deberéis empezar a jugar primero por el Kingdom Hearts 1, después por el Chain of Memories, después por el Kingdom Hearts 2, después por el Kingdom Hearts Recodec, después por el 358 2 Days, después por el Bye Bye Sleep y por último al Dream Drop Distance. Aquí yo hago una pequeña modificación y es que os recomiendo que el Recodec, si os da mucha pareja, prácticamente lo juguéis, pero si queréis jugarlo, dejadlo para lo último. La trama gorda, 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 pasa en todos los anteriores y yo creo que os lo voy a gozar muchísimo. Y nada, como siempre deciros que esto es una opinión, bueno, el orden cronológico no es una opinión, es así, pero el cómo os recomiendo jugar a los juegos es una mera opinión, así que dejadme abajo en la cajita de comentarios en qué orden lo jugaríais vosotros y por supuestísimo, cuál es vuestro Kingdom Hearts favorito. Y ya de paso os digo que mi favorito es el Kingdom Hearts 2. Así que nada chicos, un besote y ya nos vemos mañana con curiosidades. Adiós.